hola amigos bienvenidos a un nuevo tutorial mi nombre es sever martínez y como siempre deseándote bendiciones y sobre todo paz en este vídeo tutorial te voy a mostrar cómo hacer llamadas llamadas telefónicas a través de una tablet o tu teléfono que ya que no tenga plan con esta podemos hacer llamadas limitadas a quien queramos dentro de los eeuu ojo eso sí dentro de los eeuu pero también podemos descargar esta aplicación si estamos en otro lado y podemos compartirla con otro amigo para que también hacer llamadas entre amigos ok pero esta aplicación prácticamente se utiliza más aquí dentro de los eeuu y bien te voy a mostrar cómo es simplemente vamos a validar lo que sería vamos a entrar a checking son para eso voy a quitar esto y aquí estamos viendo lo que sería en la aplicación que se llama chacan son entonces aquí podemos obtener un número gratis ya sea para nuestro teléfono o para nuestra tablet si así lo queremos ok entonces vamos a darle podemos iniciar sesión yo voy a iniciar sesión digamos con mi facebook aquí me dice aquí si no tenemos un número de teléfono obvio que no vamos a tener vamos a decirle en esta parte dice que no tenemos y podemos registrarlo con lo que sería nuestro email address que podemos ponerlo ahí ok entonces yo voy a iniciar sesión también podemos a darle aquí donde dice sign y que podemos poner el email o un número de teléfono así que si obvio hubo un número de teléfono no tenemos podemos poner lo que sería nuestro email y ahí nos va a enviar un mensaje de verificación para nuestro correo ok entonces yo voy a iniciar sesión ya sería con voy a dice que voy a iniciar sesión con facebook y esta vez dice que dice bueno voy a sign y voy a darle para atrás bueno ahí está cargando y ahorita ya con esto puedo voy a ingresar a lo que sería la cuenta del sacan son para así obtener lo que sería mi número de teléfono entonces una vez aquí ya lo voy a dar donde dice continuar vamos a darle dice continuar aquí continuar y acá ya prácticamente ya se está configurando lo que sería el sacan son entonces acá una vez ya tengamos listo lo que sería la aplicación le vamos a dar los permisos necesarios todos los permisos que nos piden ahí ya podemos aquí ya tenemos ya listo lo que sería la aplicación recuerda que esta aplicación se puede comprar si pueden remover lo que serían los los anuncios se pueden remover para esto podemos hacerlo aquí podemos remover y aquí ya vemos que me ha dado yo tengo un número de teléfono porque ya la tenía existente en la cuenta pero usted les va a decir obtener un número de teléfono y sólo le damos que si queremos remover lo que serían los anuncios podemos quitarla aquí de esta parte aquí en este aquí dice que en un nombre podemos cambiar lo que sería el número de teléfono que nosotros tenemos actualmente y lo podemos poner por uno nuevo ok ya pues ya estando ahí ahí ya podemos ir a lo que sería la aplicación y acá podemos hacer las llamadas que nosotros queramos este es mi número que me ha dado por ahorita este es el número que yo tengo me lo ha dado el sac el son y aquí ya puedo hacer llamadas a todos los contactos que yo quiera que tengo que viven aquí dentro de los eeuu y me la llamada me va a salir gratis no me va a cobrar nada de un operador ni nada de eso ok y entonces acá aquí tenemos las recientes llamadas que estaba haciendo unas pruebas por ahí entonces y acá ya pues ya tenemos lo que sería el número de teléfono ya lo tenemos listo tenemos para buzón y también tenemos para enviar mensajes y aquí estaba probando yo y aquí envío unos mensajes normales y aquí cayó lo que sería el mensaje ok bueno amigos espero les haya gustado este vídeo tutorial mi nombre es sever martínez y como siempre bendiciones hasta la próxima adiós